El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y le propuso esta parábola, Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así el empleado. Arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En este domingo, vigésimo cuarto, el ciclo A del tiempo ordinario, vemos a Jesús tratar un tema muy cercano a su corazón, que es el tema del perdón. Jesús no está hablando de la gente que pide perdón para seguir en lo malo. En esos casos hace falta un diálogo para establecer responsabilidades. Y miren qué es necesario. Incluso a nivel nacional, pasan y pasan los gobiernos y no se establecen responsabilidades. Nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe a dónde fue el dinero, a dónde fueron los recursos. Tampoco se trata de controlar nuestros sentimientos. Perdonar no es controlar los sentimientos. Una persona que ha actuado mal contra ti, tú te vas a sentir mal con esa persona. Eso no es ningún pecado. Perdonar y pedir perdón es humillante en la sociedad y es visto como debilidad. El que perdona en nuestra sociedad es visto como una persona débil muchas veces. Y lo mismo el que pide perdón. Se trata aquí, lo que Jesús presenta, se trata de una deuda que no se puede pagar. Y eso ayuda mucho un hombre que le ha faltado a una mujer, una mujer que le ha faltado a su esposo, por ejemplo. No tiene cómo pagar. Es una deuda, ha roto lo más sagrado, lo más grande que es la lealtad de una persona hacia otra persona. Y en todo perdón, en toda situación de perdón se dan cuatro pasos. Hay una deuda porque hay una falta. Aquí hay una petición, perdóname. Luego hay un perdón otorgado y luego se realiza una nueva situación de justicia en cierto sentido. Pedro pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y como buen judío usa el número sagrado. El siete era el número sagrado. Por eso Pedro dice hasta siete veces. Y Jesús le dice, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo comunicar? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Pedro pregunta como si lo sagrado fuera el número. Y Jesús responde mostrando que lo sagrado es el perdón. Donde quiera que una mujer y un hombre perdonan, ahí está Dios. Nunca nadie está tan cerca de Dios como cuando perdona. Perdonar es lo sagrado. El que perdona está entrando en un misterio profundo. Transmitimos el perdón que hemos recibido. Una persona que perdona a otra, una mujer que perdona a un hombre, no lo está encerrando en el mal que ha hecho. Ella misma es creadora, se parece a Dios, le está dando una vida nueva. Está venciendo la maldad. Muchas veces lo que necesitamos es un poco de paciencia. Nosotros no somos ni tenemos nada que esté fuera del perdón de Dios. Nada en nuestro interior, nada en nuestro interior nos pertenece. Todo lo hemos recibido de Dios y hemos fallado en todo. Somos objeto de perdón. Por eso todas las eucaristías empiezan. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. No vas a tener perdón por mucho analizar el hecho. Empiezas a perdonar cuando te colocas delante de esa persona como Dios se coloca delante de ti como creador, como creadora, como aquel que responsabiliza. Sí, señor, tú has actuado mal, pero yo no te encierro en el mal que has hecho. No hay nada más peligroso que no perdonar, porque la persona que no perdona está diciendo yo soy más que Dios. Yo soy el señor de la de de esta persona que no quiero perdonar. Y eso es muy peligroso competir con Dios. Fíjense cómo en la historia del evangelio los dos tienen el mismo problema. Los dos hacen la misma oración y ahora cuando cuando no perdona ocurre algo muy curioso. Todos sus compañeros lo acusan y finalmente el señor lo confronta delante de la mayor injusticia. Yo te perdoné. ¿Cómo es posible que tú no perdones si yo te perdoné? Esa comparación nos revuelve el corazón porque esa injusticia Dios me ha perdonado. ¿Qué me toca hacer a mí? Fíjate que no se trata de decir que estuvo bien lo que hizo la otra persona. Se trata de tú actuar hacia esa persona como Dios ha actuado contigo. Perdonar es creer en la otra persona como Dios creyó en ti. Igual creo en ti. Creo que tú puedes ser diferente. Creo que puedes caminar un camino distinto. Y por eso en nombre de Dios, en nombre de Dios, yo te abro la vida. ¡Adelante! Y esa persona sin duda muchas veces se sentirá invitada a cambiar. El que no perdona ya está en manos de los verdugos. No hay verdugo peor que la venganza. La venganza te castiga noche y día. La persona que tiene como propósito en la vida vengarse, hacer el mal a otro porque le hicieron mal, ya está preso. De dos males, el mal que el otro hizo y el mal que está haciendo ahora ella, son dos males. Los chinos tienen un proverbio terrible. ¿Te vas a vengar de tu enemigo? Pues empieza por cavar dos tumbas. Una para él y la otra para ti. Porque a ti te va a ir peor probablemente. Y fíjense la palabrita de Jesús al final. Lo mismo hará mi padre con cada uno si nos perdona de corazón a su hermano. Hermanos y hermanas, cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que vamos y celebramos en la misa, que estamos delante de la presencia del Señor Jesucristo, oímos esta palabra. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Dios nos ha ofrecido un perdón en Cristo para siempre. Hagamos lo mismo y lo veremos cara a cara en la eternidad, con esa felicidad de la persona que no encerró a nadie en el mal, sino que le deseó una vida nueva. Dándole una vida al que te ha fallado, te estás dando una nueva vida a ti misma, a ti mismo. El Señor nos ayude a perdonar. Así sea. Amén. Amén. Amén.